Se te la temperatura non gaelo Deseis rivalry con gallismo Mira llega como un sismo Peggy Paque tiemble, tiemble, tiemble cintura Paque tiemble, tiemble, tiemble cintura Tiemble, tiemble, com tssabrologura Tiemble, tiemble, tiemble cintura Hágalo así con sab штиf disorder Hágalo así con sab astrologura Hágalo así con sab Gloria ¿Me gusta? ¿Te gusta? Tiemblalo, tiemblalo como me gusta, tiemblalo, tiemblalo un poquito Tiemblalo, tiemblalo despacito, es que tú sabes que yo me pongo loquito Tiemblalo, tiemblalo como me gusta, tiemblalo, tiemblalo un poquito Tiemblalo, tiemblalo despacito, es que tú sabes que yo me pongo loquito Menella, menella, como lo hace, menella, menella, como le gusta Menella, menella, como lo tiembla Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj las pongo a temblar. Para las de 15 yo soy un nene, para la de 20 un chichobelo. Para las de 30 un papi chulo, y a las de 40 las pongo a temblar. Pa' que tiemble, tiemble, tiemble cintura, tiemble, tiemble, con sabrosura. Tiemble, tiemble, tiemble cintura, hágalo así con sabrosura. Pa' que tiemble, tiemble, tiemble cintura, tiemble, tiemble con sabrosura. Tiembla, tiembla, tiembla cintura Háganlo así con sabrosura This is Kadir el pregón en el área Equagor Music La compañía Barro Caliente Kadir el pregón Cangallar Cangallero Cangallero